Ehh, tengo que tomar el americano Hey, que trance, que paso banda Me agiante Ah bueno, si, ya, me lo imaginé Estaba pensando a quien llevarme al camera Si sabes de basquetbol, sabes quien es Scott Pippen Pippen? No Bueno, es un... es uno de los... del... del... ¿Cómo se llama? del tridente del Michael Jordan y el Rockman Y el Scott Pippen fueron los mejores... Ay no, espera, espera, no dispares, no dispares Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no, ay muerto Che Miguel, te ma... Pare Espere yo Cámara de poli Jota madre Me voy Aguas aquí, aguas aquí, aguas aquí, quítate Ay aguanta, no, no entres, no te esta acuchillando ahí ese wey Esta acostadito acuchillado Ahí lo voy, lo voy a la ventana Ahí lo voy, lo voy ¿Qué? Esto sale El wey está adentro Lo confías en ese wey Se mataron, ¿no? No Pues si wey, pero pues Faltan 5 segundos Faltan 5 segundos Posición de la bomba segura Qué lento se tapan los hatches esos Qué lento se tapan los hatches esos ¿Qué pedo hay? ¿Frost o qué pedo? Fíjame Uy, está blancísimo, está blancísimo, tonto que... Fíjame No sé cuánta vida tiene Ya me alí, verga, güey. Corre, 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 te cubro. Es que van a venir del otro lado, güey. A ver... Me vale ver dos canas. Eh, tengo que tomar la merita. No mames, güey, no me dejó entrar, güey. Bueno, mata a dos. ¿Está fuera? Les tocan a los tres, sí. Soy compi. Ay, lo mataron. El Sledge. Sí. Arriba. A tu derecho, Conas. Derecho, Conas. Atrás de ti. Tocada. Respondiendo. Solo está vivo uno de los atacantes. Es el puto del teclado. Buena, cabrón. Los defensores eliminaron los atacantes. Dime que con los hermosos hypers escuchaste a esos güeyes. Bueno, el de la derecha, no. Dije 30 veces derecha, canas derecha, derecha, derecha. No me haces caso, güey. Pense que de... Abajo. No. ¿Dónde está ahí? No sé, pero me gusta mucho el smug. ¿Es arriba? ¿Dónde? Ahí te hacía un baño. Es abajo. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el jacuzzi? Ese es un chocolate de arresto, comadre. Ven por él, güey. Aseguren la zona y protejan las bombas. No, güey. Mándamelo por esta feta. Un atacante encontró una bomba. Protéjanla. Sí, esta feta ahí, ¿no? Mándamelo por Fedex. Fedex. Alambre extendido. Alguien quiere rascarse. ¡Aquí la encendida! ¡Vamos! Quedan 10 segundos. ¡La pared está protegida! ¡La pared está protegida! 5 segundos y contando. Fuente. ¡La pegaron 2! ¡Un cara de barata! ох, no lo quité. ¿ın agua'mido? Un pinche fuse puede meter Ah no, si pueden meter Acá conmigo Estaba recargando Echame la cama de arriba, ¿no conás? Está uno ahí, arriba, güey Está de este lado, está de este lado ¿Qué pedo con mi arma, güey? ¿Qué pedo con mis dos armas? Mátalo, pindicundi, ahí viene No sé dónde se fue, güey Solo está vivo, uno de los atacantes No sé dónde está el otro Hasta acá, hasta acá Está mero aquí, güey ¿Dónde está aquí? Pues hay dos, cuatro, güey Se fue, se fue a la... Está aquí, sigue ahí, sigue ahí Ya me destruyo Campeatelo, campeatelo Quédate quieto, tú no sé también ¿Para qué te mueves tanto, güey? Sí, sí, déjame mover esta cama No mames Me la pelas, puto Me la pelas Mira, mira, mira cómo me dejo en ti Mira ¿Qué hiciste? Soy una verja, güey Soy una verja Por mí seguimos jugando Sí, pero... Mate a el Fuse Mate a la Twitch Mate a esta pendeja Yo mate a dos, güey No te digo nada Por mí seguimos jugando, güey Te vamos a remontar, eh Unas de chingones Es el Sinister que lleva tres apenas Pero una vez está el de teclado, güey Sí, dice la neta, vete para arriba, güey Sale Un atacante encuentro una bota Protéjala Aunque de poco me viene nervioso Tanto, uno, cuatro, uno Sí Un tronce fue para arriba Aléjense de la zona de explosión Faltan 10 segundos BDE desplegado Aléjense de la ventana Faltan 5 segundos Alambre extendido Los hostiles encontraron una bomba Prepárense para el ataque Siento que van a entrar a los YOLO Tapete trampa extendido Alambre de puerto, güey Vamos, por arriba Bien tocado ese güey No sé por qué Por acá Salud Ay, puta madre Gracias Flash, creo que viene por acá Flash, arriba, va ¿No? Se cayó en un frost Cayó en un frost De arriba, ¿no? No sé, güey De hoy te ayudo El escudo estaba acá todavía No sé si lo mataron No, que pedo, ¿de dónde? ¿Dónde? De arriba Buena, chavos No lo había oído No sé dónde estaba No está bien, está bien Remontamos 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 Vamos al puto Del teclado Se ha remontado Bien vergas, güey Te dije, güey Te dije, güey Te dije No sé, güey Gracias.